Mira people, no te sentí ¿Por qué otra de ellas? ¿Por qué? ¿Por qué otra de ellas? ¿No es fácil de parar o no es fácil de parar? ¿Por qué? ¿Por qué? Esos fútbol No se ríe No se ríe ¡Suscríbete! 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 Video dejo en el martes. ¡Para! Los aquí tenemos que salir de la noche. Ya, todo cuidado. Si nos gobierás se ha ganado como un día. Nos estamos alcanos. Ahora nos vamos a dar de ahí. Y vosotros. Aquí nosotros vamos, ¿no? ¡Bien!